¡Llegó el doctor, chicos! ¡Vamos, que es Marte! ¡Hola, doctor! ¡Bien, Daniel! ¡Bienvenido, doctor! ¿Cómo andan? ¿Ustedes cómo andan? ¿Con unas ganas de escucharte hoy? ¿Te parece? Con muchas ganas de escucharte. Yo te reintuitivo hoy. ¿Ah, sí? ¿Qué ves más allá de...? Hay que definir intuición también, ¿no? Hay que definirlo. Pero tenía un comentario para hacer que me quiero dar un gustito en familia, ya que me siento tan cómodo en casa acá. Dale. Vos sabés que... Es personal, pero quería compartirlo. Vos sabés que yo me recibí en la Facultad de Medicina de Buenos Aires. Ahí estudié, recibí clases en el Aula Magna. Y en el año 81, ahí me entregan el título. Y haces la jurada, el juramento hipocrático, como todos los médicos que se reciben. Estaban mi papá y mi mamá, que hoy ya no están. Y fue un momento muy lindo, en el 81. Después, en ese aula, di clases también. Lo cual, para mí, fue una satisfacción personal. Y hoy, a la tarde, me doy un lujazo, y que quería compartirlo. Mi sobrino se recibe de médico, y en ese aula yo le entrego el título. ¡Espera! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Muy bien! Me fue tan linda, viste la vida como... Ya sería una tercera generación. Sí, ya, vamos así. ¿Cómo se llama el sobrino? Mariano. Mariano. Scardía. Ahí está, el doctor Mariano Scardía. Sobrino del doctor Daniel López Rossetti. Ya tiene un título largo para presentar. A esa aula le van a tener que poner tu nombre. No, no creo, no. ¿A cualquier momento? No, ahí dio conferencias JUSA y nuestros premios Nobel. Es un aula hermosa, te emociona estar ahí. Pero bueno, Dani. Vamos a la atención. Bueno, gracias por compartir con nosotros. Tenía ganas, tenía ganas. Intuición femenina. Intuición, intuición femenina. Primero intuición en el ser humano. Sí. Pero no sé, ¿ustedes son intuitivos? ¿Tienen intuición? Sí. Pero ¿qué es? ¿Qué es la intuición? Yo no sé bien qué. ¿Qué es la intuición? ¿Cómo lo definirías? Yo diría decidir algo antes de empezar a analizarlo. Uy, cerquísima, es eso. No, yo siento algo que va a pasar. Pero eso sería premonición. La experiencia te da, vas a ver, esto va a pasar. Es la experiencia. Adelantarte a algo que puede llegar a suceder. Sentir que esto va a pasar y pasa. Ver antes que suceda. Claro. Somos intuitivos desde que existe el ser humano. La intuición es previa a la razón. Vos estuviste muy cerca. Dentro de la teoría del conocimiento, la intuición es conocimiento no consciente, conocimiento no racional. Sinónimos, buscale sinónimos a intuición. Pálpito, corazonada, lo sentís en las tripas. Ímpetu. Ímpetu, sexto sentido, algo que crees que va y sucede. ¿Viste a alguien por primera vez y no te pasó que te cae mal? Sí, claro. ¿O que te cae bien? Sí, sí. Eso es intuitivo. ¿Alguien que estaba mal no te lo dijo, pero te diste cuenta? Todo eso es intuición. Es conocimiento inconsciente. En realidad, es conocimiento acumulado de orden inconsciente. Son experiencias inconscientes que vas guardando, aquilatando a través de tu formación y aprendizaje. Espera, por ejemplo, en cuestiones de hacer cosas, no sé, sea de laburo o lo que sea, bueno, me parece que el camino es por acá y no por acá. Y eso lo haces por intuición. Y lo sentís en las tripas. No es racional. Hay una afirmación que dice, siempre la sostengo, no somos seres racionales, somos seres emocionales que razonan. El corazón decide, la razón o el cerebro justifica. Vos decidís algo porque sí, y después tratás de explicarlo. Es como en el periodismo. Tomás una decisión, haz algo, infector en el corazón, y la razón justifica. El corazón decide y el cerebro es la oficina de prensa que justifica algo. Eso se llama intuición y todos la tenemos. Y hay intuiciones hasta especiales. La intuición experta. Pregunta de fútbol. La pelota va al palo derecho y el dibu se tira al palo derecho. ¿Por qué se tira el dibu al palo derecho? Por intuición. Por intuición. ¿En el penal? En el penal. Por intuición, en el penal. Porque en otra distancia la ve venir. En otra distancia la ve venir. Pero en el penal. Si va a tener que razonar cuando la pelota ya salió, no llega. No, no hay tiempo. De todos modos, en ese caso puntual, también están trabajando mucho los arqueros estudiando a los rivales. Y porque ya lo ve. Pero eso también es conocimiento intuitivo. Yo le veo que miró para el otro lado y cada vez que hizo esto la tiró para allá. Eso es acumulación de conocimiento inconsciente. Conocimiento intuitivo. ¿Hay una intuición para la mujer y otra para el hombre? ¿Hay un desarrollo distinto según el género? La intuición puede desarrollarse. Hay formas de desarrollar la intuición. Que es la meditación, la reflexión, el hecho de la relajación. Cuando vos estás en paz y serenidad, tus mecanismos inconscientes funcionan mejor. Y eso va haciendo que aprendas cosas. Vos entrás a una habitación, o una fiesta, un salón, y hay un montón de gente y enseguida captás un aire. Sí. Eso es intuición. Pero yo digo esto por lo de la intuición femenina, que es todo un título. Es todo un título y tiene que ver también con esto, tanto en el hombre como en la mujer. Pero sí hay algo femenino que voy a comentar. Que tiene que ver con esto. A vos en la vida te falló alguien. Quien sea, no importa. Y vos lo viste como es la persona, como viste la cara. Lo guardaste en el inconsciente. Después te falló otra persona a lo largo de los años. Sacaste una foto, lo guardaste en el inconsciente. Y así una tercera. Vos inconscientemente fabricás un arquetipo que no te gusta. O puede ser un arquetipo que te gusta. Cuando aparece un cuarto que pega con ese arquetipo, este no me gusta. O un cuarto que pega en ese arquetipo bueno que formaste, este me gusta. O sea, doctor, ahí es donde en poquito tiempo, quizás segundos, uno no necesita el tiempo para razonar qué hace, de qué trabaja, de qué vive. Lo viste, habló dos palabras y le sacaste la ficha. Y te gustó. Una de las cuestiones de la intuición es que es inconsciente y rápida y espontánea. Nena, ¿qué le viste a este? Pero ella se enamoró. Pero entró, y al revés, él se enamoró de ella. ¿Por qué? Porque pegó en el inconsciente que fue conservando a través del aprendizaje de su vida. Y eso te pasa en el trabajo y en lo que sea. La persona que me va a acostar, cuando se ve este, lo veo ya, puede ser para unos sí, para otros no, porque son arquetipos distintos. Claro, bueno, por eso vos te casás con una mujer y no con otra. Claro, pero es más fácil explicarlo en el que me gusta que en el que me va a traicionar, ¿no? En realidad la intuición no puede ser explicada. Vos podés explicar que te gusta algo de un hombre o de una mujer, pero que te gusta. Pero la intuición no puede ser explicada. Che, no, por acá no es. ¿Por qué no? Qué sé yo. Pero tengo una vibra que por acá no es. Ese no me sospecha, Dani. Viste que, a ver, hablemos infrasadas. La mujer tiene una intuición, tiene un filtro, una manera para descubrir cuando el hombre anda en algo raro. Bueno, lo descubre rápido. Creo que estamos todos de acuerdo en eso. Sí. ¿Sí o no? Y los que están en casa... Todas de acuerdo. ¿Están todos de acuerdo? Sí, en casa, todas de acuerdo. ¿Están todos de acuerdo en casa? Nuestro sexto sentido. Nos damos cuenta. Ustedes no tienen. Nosotros tenemos un sexto sentido y no nos damos cuenta. Vale como el siguiente ejemplo. La intuición la tenemos los hombres y las mujeres. Todos. Todo ser humano tiene intuición. No hay vida sin intuición. Lo que la mujer tiene es facilidad de lectura de los mensajes corporales, de la comunicación no verbal. Entonces, cuando la mujer ve a alguien, como que se da cuenta de cosas por el rostro, por los pequeños cambios del rostro. Esto, en la evolución de nuestra especie, tiene que ver con que la mujer, antes la hembra, reconocía las necesidades de la cría, mucho antes que el macho. Y hoy, un bebé llora y la madre ya intuitivamente dice, por verlo, no, está llorando pero es hambre, está llorando pero es dolor, este llanto no me gusta. Entonces, la mujer es muy observadora y eso le agrega a su intuición. No sé si me explico. Es más observadora que nosotros. Tal vez incluso, pero eso es cosecha personal, en una sociedad básicamente machista, las mujeres, cuando son nenas, son más observadoras que los hombres. No sé si me explico. Sí. Observan más, con lo cual tienen una visión más conocedora del entorno que después aplican. Tiene que ver con eso, ¿no? Con lo que uno ve. Con lo que uno ve, sí. La información que uno tiene para poder... Pero también lo de sentir, ¿no? Sí. Un gesto también, ¿no? Es que la intuición es la panza. Claro. La intuición es sentimiento, es pre-racional, es pre-verbal, es espontáneo, es instantáneo y no sabes cómo explicarlo. Ella usa lo que uno ve, es cierto, pero lo que... Y tiene que ver con la frase que después viene, Adri, que lo que uno ve, la mente lo tiene que comprender. Si la mente no comprende, no terminás de hacer el círculo. Pero la intuición la tenemos todos, los hombres y las mujeres. Lo que la mujer tiene es una facilidad de percepción de comunicación no verbal que el hombre tiene menos. Es cuando la mujer después busca pruebas. Pero ahí entra la razón, después la razón justifica la intuición y es donde se encuentra la evidencia. Ahí hay una concatenación de hechos en una historia. Pero la intuición es eso, es un conocimiento. De hecho, está en la teoría del conocimiento. Es un conocimiento pre-consciente o inconsciente. Lo aplicás en... ¿Por qué hiciste eso y la pegaste? ¿Por qué no hiciste otro y la pegaste? Porque todas las veces que te pasa... Un albañil tiene una intuición experta. Ponés el ladrillo así, así, la plomada, pero la caída del agua para acá y casi no lo pensó. Y tiene una intuición experta. Un periodista está haciendo una entrevista a un entrevistado y, uy, voy por acá. ¿Por qué? Porque tuvo 100 entrevistas antes, las grabó y sacó conclusiones y toma una decisión. Y vos, Rama, estás transmitiendo en un partido, te fuiste al mundial y querés decir, voy por acá. ¿Y cuánto tiempo tuviste para pensar? Sí, sí, microsegundo. Microsegundo. Y dijiste, dale, dale, prende, tuc. Eso es su intuición. Tenés formación, tenés... Pero la intuición es conocimiento inconsciente acumulado. Dani, tenemos consultas de la gente. Un montón. Algunas consultas, otras afirmaciones. Por ejemplo, dice Leti, siempre que digo a mis amigas, esta persona no me cierra, algo malo termina haciendo. Tengo esa intuición, dice Leti. Bueno, es... Como el arquetipo. Leti dijo esto. Leti. ¿Cómo fue que dijo? Siempre que le digo a mis amigas, esta persona no me cierra, tarde o temprano termina siendo algo malo. Bueno, es eso. No le cierres la... Es que cae en los arquetipos. Es que Leti, a través del tiempo, formó de personas que le fallaron o le fallaron al grupo. Conocimiento inconsciente. Y evidentemente ahí pasó. También a ella la pudo haber ayudado el hecho de la comunicación no verbal, de ver los pequeños mensajes del cuerpo. Más. La mayoría de las veces, dice Mariela, uso mi intuición para resolver cosas del trabajo y termina resultando. Es lo mismo que decíamos en el caso de Rama, en el caso de un periodista, que vos acumulás conocimiento inconsciente y sabés por dónde ir. En realidad, sin intuición no te saldrían las cosas bien. Incluso para manejar en la calle, en el auto o en la bicicleta. Sin intuición. Sin tuvir movimientos ajenos. Sin movimientos a algo que ves y que no te gusta. Claro. O que te gusta. Eso es intuitivo. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a creer que somos seres racionales. Es obvio que lo somos. Pero en nuestra evolución de la especie, somos racionales hace muy poco. Pero a partir de la emoción. Y a partir de la emoción. Ahora, esta cuestión, fíjate cómo sin querer o no nos hemos concentrado en las cuestiones humanas, de sentimientos, de relaciones humanas. Pero, ¿qué pasa con otro área, como puede ser los negocios? Porque hace un ratito, antes de estar al aire, hablábamos con Augusto. Dice, yo creo que los hombres somos más intuitivos en temas de negocios. ¿Puede ser eso? Dependiendo del área, ¿más intuición de uno que del otro? Podría ser tanto. Lo que dijo él es cierto. Porque a lo mejor muchos hombres, por una cuestión histórica de machismo, de desenvolvimiento de la sociedad, se dedican a los negocios. Entonces, van desarrollando el expertise intuitivo en ese trabajo, que es el del negocio. Lo que no quiere decir que si lo hubiese hecho desde el comienzo una mujer, no lo tenga más una mujer. Mirá, yo no me acuerdo la frase. A mí me gustan las frases, porque las frases, cuando resisten el tiempo es porque dicen verdades. Y hay una frase que no recuerdo exactamente, pero el concepto es este. Y la dijo nada más y nada menos que el que pensó energía igual masa por velocidad de la luz al cuadrado. Albert Einstein, teoría de la relatividad, dijo, sé que algo es así aún antes de saberlo. Intuitivamente. Creo en la intuición. Sé que algo es así aún antes de saberlo. Por eso el corazón decide, la razón justifica. Nena, ¿qué le viste a este? Qué sé yo, después... Bueno, pero ahí está la intuición de madre, una mujer de experiencia. No hagase más experiencia acumulada. Si se aprovechó la vida, no vive más tiempo, sino aquel que más ha aprovechado la vida. Ahora, también se puede transformar en un problema doméstico, ¿no? Un exceso de intuición, choque de intuiciones, mujer contra mujer con ese potencial, digo, madre, hija. Sí, puede generar, ¿no? Sí, puede ser. Y porque las relaciones interpersonales tienen que ver con lo inconsciente, ¿no? Con lo consciente. Y entonces, ¿la intuición se equivoca? Sí, se llama sesgo. El sesgo intuitivo es el error por intuición. Y dio lugar a que Daniel Hahnemann, un psicólogo, gane el premio de economía, que es lo que vos decías que tenía que ver con los negocios. Los sesgos intuitivos son los errores por intuición. Por ejemplo, hablamos del Dibu. Sí. Un capo... Total. Total. Hoy, el mejor arquero del mundo. Hoy, el mejor arquero del mundo. La frase de Messi, ¿cómo fue que dijo que es un premio colectivo, no individual? Totalmente. Messi, reciente escuchaba lo del Balón de Oro, Messi no... No, no, es el mejor deportista de la historia, hoy. Ya, no hay más. Ahora, ¿es el mejor para hacer una cirugía cardíaca? No. No, no. Hay un sesgo de trasladar que una persona, porque hace muy bien esto, puede hacer muy bien otras cosas. Yo dije un ejemplo muy grosero, ¿no? Pero decir a alguien, no, mira, este es muy hábil, pero no quiere decir que haga bien otra cosa. Ese es un sesgo intuitivo. Vos decís, seguís a esta persona porque es buena en tu trabajo, pero de golpe no lo es. Ahora, ¿cómo administrar, Daniel, la intuición? Porque ponele Messi o un poquito más abajo. El tipo recibe la pelota y tiene la intuición de cuatro o cinco movimientos periféricos. Más o menos resueltos. Sí. ¿No? Y sabe dónde va a estar la pelota antes. Cuando él se mueve va caminando por la cancha, ves que la está esperando. Posiblemente uno de esos escenarios se le dé y en función de eso resuelve. Sí. O sea, súper dotado. Y como dijo él, a través del tiempo, ¿por qué es Messi? Tu frase creo que fue, Ramita, como cómo se puede ser tan bueno tanto tiempo. Sí, sí. Imaginarle el conocimiento acumulado. Tremendo. Ahora, eso es muy difícil de transmitir. Doctor, la frase de hoy. ¿Qué tiene que ver con esto? Mira, por eso la busqué. El ojo ve solo lo que la mente está preparada para ver. Henry Bergson, que fue un filósofo y escritor francés. Bueno, hay que ampliar la mente. Hay que, sí, hay que desarrollar la intuición relajándose, sacando el ego y la soberbia y dándose cuenta que no es el lóbulo frontal el que decide, sino el corazón. Intuyo que te tenemos que despedir, Dani. Vete la intuición. Funciona. Funciona. Gracias, Dani. Acá no hubo sesgo. No hubo sesgo, fue correctísimo. Gracias, doctor.